Parece que tu corazón Encomprendido y un poco intranquilo No está decidido Por qué pasó Un viento cruel Que se llevó de una vez tu confianza Y te trajo un montón de amor alza Te arrastro recibiendo tu fuerza Rimpiendo con miedo A mi amor no me tienes No me miras de frente Tienes ganas De verte aprisionar A tus brazos que te aborren Desde miedo Me proyectan tus ojos Tu sonrisa, tu reto Tienes miedo Y ahora estás como una loca Llamándome a la casa sin hablar Comenzaré Comenzaré A liberar Borrar la duda que en triste silencio Conquista tu alma Pretendo ser Tu amante fiel Que me desnuda de cuerpo con ganas Y descubre de pronto que amas Y ahora te quede que me recuerdo Si pierdas el miedo A mi amor tú le tienes No me miras de frente Tienes ganas De verte aprisionada en unos brazos Que te aborren De ese miedo Me proyectan tus ojos Tu sonrisa, tu reto Tienes miedo Y ahora estás como una loca Llamándome a la casa sin hablar Miedo Que se rompan las cadenas Miedo Que reprimen a tus ansias Y que se encienda Y que se encienda la pasión Miedo Que te estreche mi pecho Miedo De que estés en mi lecho Y dar un paso adelante Hacia la felicidad Miedo De acercarte a tu vida Miedo Ha llegado el momento Que sientas el cambio De niña a mujer Miedo De acercarte a tu vida De acercarte a tu vida Miedo De acercarte a tu vida Miedo De acercarte a tu vida Miedo Satisfecha mi lecho, porque tú eres mi amor Yo soy el que tengo la azúcar pa' ti